y qué tal qué tal amigos de loco del huerto cómo están otra vez estamos aquí con ustedes y hoy les voy a enseñar a fertilizar las plantitas las plantitas este que tenemos en contenedores pequeños vamos a enseñar a fertilizar esas plantitas y este pues vamos a empezar con este bonito tutorial todas las plantitas ahorita se las muestro bien pero vamos a empezar con este tutorial ya en esta en este día lluvioso vean cómo está lluvioso está lloviendo muchísimo no se alcanza a ver bien la ciudad pero bueno continuamos bueno pues miren este es el fertilizante que le vamos a poner y espero que se esté escuchando muy bien es el fertilizante que le vamos a poner es un fertilizante que compramos nosotros en centro comercial el porcentaje de nitrógeno es más alto que el de fósforo y potasio tiene un nitrógeno de el 17 por ciento un fósforo del 5 y un potasio del 8 porque nitrógeno decidí comprar este porque tengo demasiadas lechugas tengo lechugas y las quiero hacer crecer con con este tipo de fertilizantes y entonces miren es esta la cantidad vamos a poner una cantidad muy pequeña ya empezó a resierrar un poquito la lluvia ojalá y este pues voy a hacer muchas muchas este visajes no visajes como se llama indicarles con las manos indicarles con las manos porque están cubriendo el celular y se lo levantan yo creo se va a dañar bueno miren vamos a aplicarle vean esa esa cantidad que dividí más o menos eran como un gramo y medio lo estoy dividiendo en dos y estoy aplicando mitad y mitad de esos estoy aplicando menos de un gramo este gramo y medio como punto 75 gramos por macetita vean esas macetitas así de pequeñas estas macetitas pues tienen que estar como les diré bien nutridas con puro no lo vamos a poder lograr con puro humus de lombriz y compostas es difícil que lo logremos y por eso estoy utilizando la fertilización química si fertilización química y pues es una una como les diré una fertilización natural miren estas albahacas esta porque es no las voy a fertilizar porque no las voy a fertilizar bueno la respuesta es muy simple no las voy a fertilizar porque hay demasiada densidad en esta macetita es muy pequeña la maceta y tenemos mucha densidad por lo tanto no perdón no la voy a fertilizar porque puedo quemar puedo quemar los tallos de estas plantitas por eso no la voy a fertilizar en mis rabanitos como ya están próximos a cosechar 10 días más y son cosechados pues entonces no los voy a fertilizar simplemente simplemente porque no quiero no quiero alguna contaminación y aquí empezamos a fertilizar de nuevo nuestras lechugas vean estas lechugas son ya de 40 días 40 días 20 días más y ya están listas a la cosecha ahora porque estoy fertilizando mineralmente quiero que explicarles esta parte estoy fertilizando las mineralmente porque está lloviendo muchísimo en prácticamente aquí en la ciudad donde vivo está lloviendo todos los días eso hace un lavado constante del suelo o un lavado constante de la tierra al perder yo mucho mucha nutrición por tanta lluvia tengo que fertilizar mineralmente de manera forzada porque si no no van a crecer debido a que ya se lavó mucho el suelo prácticamente ya tenemos 15 días lloviendo todos los días y hace pues esta es la segunda fertilización que estoy dando de hecho esta segunda fertilización pues fui obligado a hacerla por la cantidad de lluvia entonces vean cómo estoy fertilizando la planta de tomatita aquí aquí tenemos unas plantas pequeñitas esas no se fertilizan recuerden las plantas muy pequeñitas no las vamos a fertilizar porque las podemos quemar estas son plantitas de jamaica que acaban de nacer y después vemos qué hacemos con ellas bueno como ya ya vieron es fácil fertilizar nuestras plantitas cuando las tenemos en contenedores pequeños es el nuevo huerto que estoy armando y pues ahora ya este recibió otra fertilización su segunda fertilización bueno nos vemos adiós porque esta se está haciendo tarde ya casi es de noche este y sigue la lluvia y empezó con mayor fuerza nos vemos adiós